Continuamos en este día rápidamente, le proporciono nuestro WhatsApp en el estudio del 9932-013288 invitándole también a que nos siga en nuestras diferentes redes sociales como Instagram, Facebook y también en arroba TVT en línea para que esté pendiente de todo lo que pasa por acá. Un saludo, un abrazo muy fraterno y especial a todos los artesanos tabasqueños porque bueno, en estos tiempos, haciendo una labor también importante de televisión tabasqueña abre las puertas para que el IFAD y ellos vengan a promocionar todo lo que están haciendo ya que estamos viviendo tiempos muy difíciles, todos los artistas hablando en general. Está con nosotros la señora Adelgi Concepción Hernández, quien es artesana precisamente tabasqueña y el día de hoy nos viene a platicar de diferentes obras que ellos realizan y que usted puede adquirir a través de las diferentes tiendas del IFAD. ¿Cómo está? Bienvenida, qué gusto tener la señora Adelgi. Muchísimas gracias por la invitación y primero que nada felicitar hoy a todas las mujeres en el día, en nuestro día. Claro. Y este, pues bueno, mi trabajo es lo que es la talabartería, la fibra y lo que es textil, trabajamos todo, de todo un poquito. Entonces, hacemos nuevos diseños, bolsas, hacemos cinturones, como puede ver tenemos carteras de diferentes colores para el gusto del cliente. Como bien decíamos incluso previo a la entrevista, ahí está una cartera en color morado que es el día en el cual pues se representa este movimiento de las mujeres hoy en su día, la mujer trabajadora. Y bueno, vemos también una combinación entre la piel y algunas fibras también naturales. Claro que sí, trabajamos con compañeros artesanos igual de Nacajuca. Aquí unimos fuerzas, tanto los de Nacajuca, Centla, el centro de los municipios. Entonces, pues como puede ver, el petate es de Nacajuca. Nosotros trabajamos lo que es la piel desde el inicio del curtido hasta el terminado del trabajo. Así es. Ahí estábamos viendo una bolsa muy bonita que, como bien lo menciona la señora Dilgi, trae esta, pues, adecuación o esta amalgama bastante interesante entre la piel, la tira bordada incluso y obviamente también este tejido de petate. Cuéntenos también, me mencionaba usted que están haciendo dentro de ese trabajo igual algunos puntos de venta importantes, obviamente también el apoyo del IFAT y lo que están haciendo en Centla y en otros municipios. Claro que sí, mire, nos invitaron por parte de unos señores de ahí, de lo que es el municipio de Centla. Ellos vieron la inquietud de que nosotros como artesanos no tenemos dónde vender nuestro producto. Ahorita con lo de la pandemia, la verdad que está muy difícil, está crítica la situación. Entonces, un empresario de nombre Enrique Godínez Flores, nos prestó un local, él tiene un local en frontera. Entonces, nos dijo que nos prestaba su local para poder exhibir nuestros productos. Nos unimos, claro, para nosotros fue un gran apoyo porque pues como está la situación, nos ha costado mucho trabajo. salir adelante. Así es. Hay otros señores, la señora Leonor Santana y el pintor igual muralista, Ernesto Santana, ellos son los que organizaron y se fueron a las comunidades de Centla a hablar con los artesanos que si querían, había un espacio para poder exhibir nuestros productos y posteriormente lo que se venda, como se vaya vendiendo, se le va entregando su dinero al artesano sin ningún costo. Y entre ellos, pues a nosotros afortunadamente nos hablaron y la verdad que hemos tenido mucha respuesta por parte del municipio de Centla. También tenemos nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? Que es, es Facebook, Instagram, es moe.villermosa. Nuestro teléfono es 9933-303071 y el correo es moe.villermosa.com. Ok, es lo que me platicaba, aquí vemos incluso en una de estas obras de arte, la verdad, porque es bastante bonito, impresionante, bien realizado la calidad que tienen estos bolsos que, digo, si bien son un artículo, un accesorio de moda para las mujeres, pues por ahí hasta hay portafolios y demás para los caballeros. Entonces, moe es la marca, miren, aquí tienen incluso hasta una como ranita. Sí, es. Moe y vienen las redes sociales, los datos y todo de estas prendas que incluso, pues únicas, ¿no? Así es. Es diseño de nosotros. Y luego en algunas otras partes del mundo, pues esto es bastante elevado su precio. Aquí lo tenemos hecho por manos tabasqueñas. Así es. Con precios accesibles. Claro que sí. En el municipio y el centro, ¿en dónde los podemos encontrar? Estamos en la calle El Arbolito, carretera Villahermosa Frontera, a un costado del fraccionamiento Las Rosas. Ok. Y los precios, señora Delgi, ¿bastante accesibles? Claro que sí. Aquí nuestros precios son, ahora sí, accesibles. Trabajo de artesano. Por decir, esa bolsa la tenemos en $6.50. Ok. Como se puede dar cuenta, es un acabado más detallado, más que tratamos de que al cliente se vaya contento con un producto de, más que nada, tabasqueño. Nosotros tenemos puntos de venta en otros estados. Por decir, hay personas que tienen su marca y nos dicen, les vimos en tal parte, por decir, a nosotros nos beneficiaba mucho lo que es la feria. Ahí conseguíamos muchos clientes de fuera, de otros países, de otros estados. Y pues ya nos contactaban, dábamos nuestra tarjetita y el día menos pensado nosotros teníamos al cliente. Y créanme que los clientes sin vernos físicamente o nosotros no nos acordábamos qué tipo de clientes eran, nos hablaban y nos decían, no, yo vi tal bolsa, mándenos la foto. Y confiaban en nosotros. A raíz de esta pandemia, pues todo está paralizado. Y pues nos ha costado mucho trabajo salir adelante. Sí, ha impactado terriblemente al mundo de la moda. Claro que sí. Y obviamente, pues también a los artesanos. Ahora, nos gustaría mucho si nos pudiera repetir las redes sociales o algún teléfono donde alguien se pueda comunicar con ustedes, porque sabemos que hay también pues jóvenes empresarios, hablando del mundo de la moda, que pueden interesarse pues también para la comercialización de su artesanía, como bien lo mencionan ustedes. Luego, pues hay personas que tienen incluso hasta boutiques, tiendas y a través del internet hoy se puede pues ofertar cualquier, cualquier producto. ¿Sí nos las regalan? Claro que sí. Es Facebook e Instagram, moe.villhermosa. Nuestro teléfono es 9933-3030-71 y el correo es moe.villhermosajotmail.com. Bueno, le agradecemos a la señora Delgi Concepción Hernández, artesana tabasqueña. Y ya lo sabe usted, hay que seguir en el, en la invitación que venimos haciéndole desde el año pasado y desde hace muchos años. El consumo local es importantísimo y hoy más que nunca para todas esas familias de artesanos tabasqueños. Nuestra compañera Julissa Bravo nos trae más información.